Hola boobie y el booty, viste el cristian diola, activa a todas sus amigas como un cole Bebecita, bebe link, y bebe wiki, fuma marihuana y tambien se mete piki Cena bella con afriki, tona friki friki, en media salvaje y adicta amiki Le mete link, le mete el wiki